Cadena 30, la televisión más abierta que me... Buenos días, Gustavo Adolfo Infante, es un placer estar con ustedes y saludarlos. Les quiero presentar a mi familia, a toda la dinastía Rivera, faltan unos cuantos. Gracias por acompañarnos. Aquí les presento a Miguel Campos, el esposo de mi sobrina Jackie. Esa es mi sobrina Jackie, y esta es Jayla. Y luego esta es mi prima, de Hermosillo, Sonora. Mi prima Laura, de Hermosillo, Sonora, y acá está mi sobrino Chon. Metido, bueno, Johnny, Chon, ¿no? Metido acá en sus cosas de la computadora. Mi hija preciosa, Marina Preciosa, así se llama porque eso lo es. Está, no sé cómo se metió este en la familia, pero este es Gerald, mi amigo Gerald. ¿Y Jenny? ¿Y Jenny de mis hijos? Oh, Jay decía que era su hijo adoptado. Todos conocen a mi sobrina, sobrina bella, Jenica. ¡Ay! Ah, miren qué cara tan bonita. La, 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 eh, hija de mi carnal Lupillo, Angélica. Este, ¿bloma qué es? Como me cae gordo su maquillaje. Y luego está la esposa de mi carnal Gustavo, Patty, saludos. Y su hijo, mi sobrino Gustavito. Eh, esta niña preciosa es, ah, hija de mi hermanita Rosy. Entonces, este hombre es, eh, lo he dicho tantas veces, la, aparte de Jesucristo, es la persona más grande que ha pisado la tierra en mis ojos. Entonces, mi viejo, mi papá, este, Don Pedro Rivera, síganlo en Instagram. En Instagram, síganlo en Instagram, ¿verdad? Sí, síganlo. Mi papá, donde quiera que va, anuncia el Instagram. Entonces, Don Pedro Rivera, ¿sale? Cinco, ¿verdad? ¿Niño? A ver, déjame lo cruzo por acá. Esta es, esta es la otra hija de Lupe. Nomás vinieron dos, las otras dos niñas no pudieron acompañarnos. Pero esta es, Abigail, canta precioso. ¿La quieren oír cantar? Go. 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 It's just like heaven being here with you. Esta hija, esta niña, es la, la persona que yo digo que a mí me salvó la vida porque cuando yo la tuve, ella, ella cambió mi vida completamente. Es una de las bendiciones más grandes que me ha dado mi padre Dios. Se llama Divina Araceli y sí está divina, ¿verdad? Ajá. Este niño, este es, yeah, yeah, Frito Burrito, yeah, 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 yeah. Este, le puse, él es mi hermano, él es mi hijo Guadalupe Rey Rivera, le puse Guadalupe en honor a mi carnal Lupillo y a mi tío el toro, hermano de mi papá, este, mi hijo el orgullo de mi vida, este niño se llama Juan Pedro Rivera como su papá y como su abuelo entonces, saludos a los hijos, a todos like a boss y este, mi mamá hola, ya me conoce con tanto que se la pasa peleando en el Twitter, ya todo el mundo la conoce mi mamá la persona más fuerte que yo conozco, o sea, mi mamá ha tenido que aguantar tanto y la queremos mucho mamá un aplauso dígale este es mi mi sobrino mi sobrino Mikey el primer varoncito de mi hermana de mi hermana Che, estamos muy orgullosos de él es una bella persona tiene la cara de tarugillo, pero es bien inteligente este este es mi sobrino, hijo de mi hermano Pedro, se llama David, le decimos Mushnuckle Gustavo Adolfo Infante en unos ocho años va a estar hablando de él en las grandes ligas ya lo he dicho ok este es mi hermano Pedro el pastor Pastor P, Father Carmon hay una pequeña discusión por ahí que dicen que, amá, ¿se llama Efraín o no? apá, porque dice que el acta de México dice que se llama Efraín no me llamo Efraín les presento a mi hermano el pastor Efraín este y él se llama Juan Manuel Rivera y no le gusta creer a Juan Manuel papá, por el serio les presento ok por acá a una mujer que amo tanto este que hemos tenido que enfrentar tantas cosas juntos este último año eh Caged hey a mi hermana Rosy este que ha sido una bendición yo creo que para todos para toda la familia les presento carnal Gustavo a quien amo a quien quiero a quien admiro testarudo terco pero es una chula hombre este le presento a mi vieja come here a la patrona a la dueña les presento a la mujer que me ha dado los momentos más bellos de mi vida que me entregó a mis cuatro criaturas se llama Brenda Araceli Rivera hace 18 años y hace una semana me pidió que me casara con ella les presento seguido cuando me preguntan de ella digo accidentalmente mi hija porque la quiero así de esa manera estoy tan orgulloso de lo fuerte que es lo que ha hecho con sus hermanos como ha enfrentado todas las situaciones my baby chiquis después de de tantas tribulaciones y tantos problemas es difícil sonreír es difícil a veces encontrarle algo positivo a la vida y gracias a Dios el 24 de julio nació esta niña hija de mi hermana Rosy se llama Samantha Chase esta mis amigos es esto es lo que yo soy de ahí para acá de este cuarto para afuera nada vale aquí está toda la vida de Juan Rivera les presento a mi familia le doy gracias le doy gracias a mi hermana Jenny por traernos aquí este día y haremos todo el intento carnal de honrarte como tú te lo mereces Gustavo Adolfo Infante suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a este canal